buenas buenas gente bienvenidos a morfi bienvenidos a un ambiente diferente como saben hacemos vídeos de tecnología pero el día de hoy estamos en mi carro porque es porque vamos a hacer un review de básicamente el alexa para el carro les presento al eco auto es un alexa más dentro de la alineación de todos los alexas que podemos tener que ya me escucho de hecho él el eco 2 que es el más conocido el de tercera el de cuarta generación que seguramente deben tenerlo en su casa y tenemos el eco flex el eco show de 5 8 10 pulgadas tenemos el eco estudio para un audio más pro pero esta es la versión para acá primero vamos a hacer un unboxing rápido y después les voy a comentar cómo instalarlo y cómo funciona y también obviamente si vale la pena qué es lo que viene la caja viene obviamente el dispositivo de eco auto que es bastante chiquito es portable como está bien en cámara viene un cable micro usb tipo b a un tipo a lastimosamente no tiene tipo c tiene un cable auxiliar lo cual te permite conectar a radios un poquito más antiguos que no tengan bluetooth porque esa es la tecnología que yo le recomiendo que conecten ya vas a tener menos cables y es un poco más estético en el carro no tenemos un soporte que para mi gusto está muy grande diría yo como le ven está un poquito tosco siento que se roba media ventolera del aire es decir en la ventolera que vas a poner ya esa persona no va a recibir mucho aire de su carro y tenemos un cargador para el encendedor del vehículo el típico cargador que utilizan para su celular seguramente pero este tiene dos puertos del uno es para el eco auto su instalación es muy sencilla el eco auto el dispositivo tiene una base magnética que se conecta fácilmente a su soporte no entonces sientan que por esa parte no van a tener problemas es decir no se va a caer si es que el camino está mal o lo que sea está está bien diseñada el acople ahora específicamente la base como les digo no es la más bonita que he visto es creo que es hasta más grande que el dispositivo como como están viéndolo y abajo tiene un pequeño pin que te permite pasar por ahí los cables no una base un soporte de caucho los cables obviamente bajan como les explico y lo conectas al encendedor así que eso es en la instalación bastante sencillo ahora sí como lo configuramos tiene que descargarse la aplicación de alexa que muchos piensan que sólo es disponible para iphone no chicos alexa no es de iphone es una compañía de amazon eso quiere decir que es una aplicación disponible en dispositivos android y apple así que nada más sólo la descarga y una vez que la descargan añaden un dispositivo entonces se van al apartado de dispositivos ponen el más en la parte superior les va a salir la lista de dispositivos ponemos el eco luego vamos hasta el eco auto esperamos un ratito no es una instalación para gente impaciente por así decirlo parece que no se conecta pero en serio tomó un par de minutos hasta que el dispositivo sea encontrado una vez que está encontrado ahí sí te dice que conectes tu celular al radio porque cómo funciona esta tecnología básicamente eco auto se conecta a tu celular mediante bluetooth y mediante bluetooth tú conectas al radio no es la única forma de conectar también lo puedes hacer mediante un auxiliar pero como les digo los cables es algo que me molesta que estén regados en el tablero para qué quisieran tener un alexa en el carro es la pregunta que seguramente se están haciendo y si tiene un par de usos interesantes acuérdense que los asistentes de voz han venido al mundo para quedarse y para ayudarnos a hacer cosas sin que metamos la mano en una pantalla puede ser en la laptop puede ser en la tablet puede ser en el celular puedes pedirle música a alexa y te la va a poner en ecuador específicamente es lamentable la cantidad de cosas que no hay disponibles hay una pésima sincronización con los mapas acá eso quiere decir que le pides dónde está la que te lleve a un mall o que dónde está una gasolinera cerca y en nuestras pruebas nos ha fallado es decir no hay una conexión con él esto es algo lamentable pero para que te cuente cualquier duda existencial es decir para que te resuelva dudas como cómo está el kobe en el ecuador qué distancia de una ciudad en otra cosas así preguntas en específicos obviamente va a acceder a los datos de tu celular si puede ser algo útil sin embargo en lo personal yo prefiero un poquito más quedarme con la experiencia nativa de los radios actuales con una integración como apple car o android auto que cada vez veo más común en los radios si bien otro vídeo de este tema yo de hecho tengo un rap 2007 que es un carro que vino con un radio de cd entonces saqué ese radio y le instale un pioneer gama media que ya tiene incorporada estas dos tecnologías entonces nada más bien ahorita vamos a hacer un par de pruebas de todo lo que se puede pedir a alexa que obviamente pueden comprarlo en nuestra tienda de morfi siempre el enlace en la descripción www morfi.tech y ustedes valoren si es que en efecto vale o no la pena alexa reproducir música lo que pasa ahorita es que puso música de apple music tengo suscripciones en apple music y en spotify alexa al ser una empresa de amazon va a priorizar su streaming de música que es amazon music alexa va a llover alexa pausar música alexa porque soy tan lindo perdona no lo sé yo que pensé que era sabio alex alexa donde puedo comer todavía no puedo buscar información sobre establecimientos es lo que les contaba todo lo que requiere geo localización utilización de mapas lamentablemente alexa no es compatible con nuestro país y de hecho si nos están viendo de otro país en latinoamérica ponga en los comentarios si es que alexa ya está funcionando la parte de los mapas por allá alexa llamar a morfi ecuador llamando el número de celular de morfi ecuador buenas buenas con morfi ecuador y con los mismos que le servimos joven como está usted dice que vende el ecu auto y donde compro vea en la mejor página morfi punto tec muchas gracias jefe dice que dice que abrieron un par de tiendas y una en el cc y otra en el bosque ya bueno hasta luego vea alexa recuérdame comprar el pan a las 7 de la noche cuando quieres que te lo recuerde hoy a las 7 de la noche muy bien voy a recordarte a las 7 de la tarde por cierto cuando suene el recordatorio puedes posponerlo diciendo vuelve a recordarme en 15 minutos valioso estas fueron las pruebas chicos aparte tenemos un par botones físicos el lunes para silenciar la alexa si es que en el carro hay alguien que se llame alexa y la otra es para activar el alexa sin decir su nombre son los únicos botones que tenemos así que chicos eso ha sido todo por este review no se olviden que igual este dispositivo lo pueden comprar en nuestra tienda o visitarnos en cualquiera de nuestras tiendas físicas vale la pena yo creo que sí siempre y cuando no tengas un radio robusto potente que tenga carplay o android ahí creería que es buena idea por el momento no existe nadie que esté liderando esta área porque al tener un iphone conectado a carplay en mi radio le trato de activar al siri y también es una desgracia una de cada tres veces sabe a quien le estoy llamando así que siento que alexa al no estar integrado completamente acá al ecuador tiene mucho potencial pero por el momento sería básicamente como una forma novedosa de poner música en el carro mediante tu voz así que nada chicos no se olviden que este vídeo es auspiciado por su botón de like eso le dice youtube que les muestre más vídeos de esto y que amor al fin le vaya mejor no se olviden que la tecnología en serio puede cambiar el mundo chau